Los fanáticos de la música popular deploran el crimen del cantante Harold Herrera, cuyos autores fueron capturados por las autoridades anoche en Cali. Estos son los dos sicarios que dieron muerte a la joven promesa de la música popular. En menos de 15 cuadras lograron hacer un plan candado que permite dar con la captura a estos dos delincuentes, de estos dos sicarios y quien disparó especialmente el joven de 16 años con una arma de juego tipo revólver 38 largo. Harold Herrera recibió seis tiros en su cuerpo que le causaron su deceso en forma inmediata. A mí no me han dado a mi hermano con que castiguen a esa gente, a mí no me importa eso, a mí lo único que me duele es mi hermano y yo no sé qué pasa en nuestro país, falta de tolerancia, falta de esa naturaleza agresiva, de mortalidad que tenemos. Herrera había grabado dos trabajos discográficos que ya se destacaban en la radio local. Hacía parte de la nueva promoción de artistas como Pipe Bueno por su juventud, por su pinta, repito, de gran talento, desafortunadamente producto de lo que vive Cali. Aquí no hay seguridad, aquí no pasa nada, no hay autoridad y producto de eso se nos va un gran artista colombiano desafortunadamente. Este mes Herrera, de 23 años, tenía programada una gira promocional en el eje cafetero. Y enseguida me lo pasas por la cara. Es una de las... Gracias. 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 Gracias.